Bueno chicos, como lo prometimos, encontramos quién es la esposa de Michael Myers. Así es, lo googleamos y lo encontramos. Estamos en un lugar secreto. Así que estamos con Odie y todo el equipo. Oh por Dios, estoy tan asustada. Es una locura. Chicos, esto es loco. Esto es loco, esto es una locura para mí. Es eso, hijo, es la primera vez que lo veo. Michael Jr., ten cuidado. Michael Myers, sí. No, ten cuidado. Creo, debemos acercarnos, acerquémonos. Sí, lo quiero ver. Michael Jr., Michael Jr., ven aquí, ven con mamá. Vamos, vamos, vamos. Oh por Dios, qué hermoso niño, eres hermoso. Mi bebé, mi pequeño Mike. Oh por Dios, Odie. Oh por Dios, amo su cabello. Su cabello. Chicos todos, se ven todos iguales. Su cabello es hermoso. Cariño, te dije que estoy a dieta. No quiero comer. Estás siendo dieta. Y ya no insistas. Están peleando. Oh por Dios, Mike. En serio, en serio, me estás molestando. No me toques. Cariño. No me toques. Tienes que grabar eso. Ahora te lo esperas. Graven, graven. Deben grabarlo. Escucha, debo decirte algo. Escucha, aléjate de mí ahora mismo. Hazlo. No. Ok, ese es mi hijo. Es mi hijo. Bueno, entonces es nuestro hijo. Ven aquí, bebé, dame un abrazo. Oh por Dios. Michael Jr., ven aquí, ven, dame un beso. Están tratando de resolverlo. Solo están tratando de resolverlo. Vamos, 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 están viniendo, vamos. Por acá, rápido, rápido, rápido. Escóndete, escóndete. Michael, debo decirte algo. Ven aquí. Escucha. ¿Quieres ser un niño grande? ¿Quieres ser un niño grande? Oye, arruinas mi relación. La estás arruinando. Vamos por allá. Vamos. Vamos. Agánchense, 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 agánchense. Yo te amo, yo te amo. Te amo con locura. Te amo. Vamos, Michael Jr., ven aquí. Oh por Dios. Por Dios, ella presionó a Michael Myers. Sí. Ella es más dura que Michael Myers. Ella es más dura que Michael Myers. Es más peligrosa que Michael Myers. Eso es verdad. Pero el niño es muy adorable, ¿cierto? Es la primera vez que lo veo. Pero es diabólico, no te olvides de eso. Él los golpeó a todos. ¿A todos ustedes? Sí. Ven, ven. Dios. Sí, seguro que sí. Vamos a seguirlos. Vamos, 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 vamos. ¿Dónde están? Shh. ¿Tú crees que es así? Una puerta secreta. No, esto es una puerta secreta. No, no, no lo abras, no lo abras. Es una puerta secreta. Se ve como una valla. Puede ser una trampa. Ni siquiera aparece una puerta. Oye, oye, ¿me estás escuchando? Es una puerta secreta. Escúchame cuando te hablo. Shh, shh, shh. Quietos. Michael Jr., ven aquí. Ven aquí. Están ahí. Ahora debes aprender todo lo que yo te enseñe. ¿Me estás escuchando, Michael? A la primera persona que verás, tú debes matarla. Bien. Mami tiene el martillo. Bien. Oh, por Dios. Vamos, sigue a mami. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Acércate. Vamos a acercarnos. Chicos. Esto es espeluznante. Oh, por Dios. Chicos, está muy oscuro. No puedo verlo. No, no te asustes. No te asustes. No puedo verlo. Ella me golpeó muy duro. Es Michael Myers. Oh, por Dios. Cariño. ¿Qué pasa? No, 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 no. Mira lo que encontré. Oh, por Dios. Shh. Ven aquí, pequeño. Oh, por Dios. Mami se encargará. Vaya. Vaya, vaya, vaya. Ya encontramos comida. Sí, comida. Estamos muy hambrientos para matar. Hablo en serio. Oye, ¿eres la esposa de Michael Myers? Por supuesto. Oye, Michael. Michael. No quiere hablar. Es un poco tímido. Mi nombre es... Michelle. ¿Michelle Myers? Por supuesto. Michelle. Wow. Y mi pequeño es Michael Jr. Lo criamos para ser... Sí, sí. Lo conocemos. Un asesino. Cuidamos de él la otra vez. Somos amigos de Michael Myers. ¿En serio? Cuidamos a tu hijo. Ha sido un largo día. No, no, no. ¿Qué está pasando? ¿Por qué dejaste que ellos cuidaran a mi hijo? ¿Tú dijiste que cuidarías a nuestro hijo? Dijo que ustedes estaban teniendo problemas. Siempre te digo lo mismo. No, no es ella. ¿Ustedes tienen algo que ver? ¿Acaso ustedes...? No, no, no. No. ¿Me estás miendo? Ella me llamó. Ella me llamó. No. ¿Por qué mientes Michael? Ella me llamó. Déjenme decirles algo. Wow, wow. ¿Les diré algo? Sí, diles algo. ¡Abléguense de mi familia! Sí, así es. No, lo siento. Tu familia tocó la puerta de mi casa. ¡Ey, ey, no! No, no. ¡Eres una impostora! ¡Wow, wow, wow! Oye, ¿quién es tu mamá favorita? Así es. Míranos. Somos la familia perfecta. Tu esposo, yo no sé por qué. Tocó nuestra puerta para cuidar de tu hijo. Bien, ocúpense de sus asuntos. Sobre todo tú. ¡Wow, wow, wow, wow! Ok. Ok, ok, ok. Así es mejor. ¿Por qué la estás mirando? Ah, es algo linda, hermano. Ah, sí. Oye, oye. Cálmate. Yo me encargo. ¿Qué dijiste? Eres muy linda. Espero que aprendas. Espero que aprendas. Esta es una lección. Te llora. Chicos, chicos. ¿Creen que te va a reconciliar mi relación? Por supuesto. ¿En serio? Ah, señorita. Señorita Michelle. Cálmate, cálmate. Te amo, Mike. Miren lo que dice, chicos. Estás demasiado loco. ¿Qué tal si jugamos algo? ¿A quién mataré primero? Oh, por Dios. No queremos jugar. Escucha, nos tenemos que ir. ¿Cómo te llamas? Podemos venir mañana. No, ¿cuál es tu nombre? Me la debías por cuidar a mi hijo. Un placer conocerte. Oye, oye. Chicos, se están peleando. ¿Qué te pasa? ¿Quieres a mi esposa? No. ¿Quieres a mi esposa? No me hables así. No me toques. Muy bien. No me mates. Está bien. Te mataré. Chicos, chicos. No hice nada malo, hermano. ¡La estás viendo! Lo siento. Oh, por Dios, sí. Tócalo más. Sigue haciéndolo, sí. Oh, por Dios. Voy a matar a este chico. Tenemos que irnos. Sí, tenemos que irnos. Daniel, cierra tus ojos. Bien, nos lo quedaremos. ¿Qué acaba de decir? Sí. Oh, Dios mío, eres tan atractivo. ¿Han escuchado las historias de lo que tienen en tu esposa? No, no te vas. No. Puedes abrir la puerta. ¡Llévatelo, llévatelo! ¿Podemos irnos? ¿Podrías abrirnos la puerta? Amigos, por favor, ayuden. Sí, necesitamos una amiga. Me gusta tu cabello. ¿En serio? Es tan hermoso. Pues míralo bien. ¿Podemos ser amigas? ¿Podemos ser amigas? ¿Podemos ser amigas? No tengo amigas porque nadie más lo sé bien. ¡Me está abrazando! ¡Me está abrazando! ¡Espera, espera! ¡Wow! 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 ¡Me está abrazando! ¡Wow! ¡Odi, se está volviendo loca! ¡Me está abrazando, cariño! ¡No! ¡Nada está pasando! ¡Ella es una esposa! ¡Dame eso! ¿Qué necesitas? ¿Qué está pasando? ¡Es ella! ¡Llévame por allá! ¡Llévame por allá! ¡Oh, Dios! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Me estás poniendo muy loca! ¡Oye! ¡Llévatela! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Ella me trata mejor que tú! ¡Michael Jr., ven aquí! ¡Ella es una mala madre! ¡No te vayas! ¡Es una tramposa! ¡Quédate aquí conmigo! ¡Quédate justo aquí! ¿Qué está pasando? ¡Tenemos que irnos! ¡Está en una jaula! ¡En una jaula! ¿Saben qué? ¡Se acabó! ¡Quédate con ella! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Chicos! ¡Espera! ¡Ven a escapar! ¡Ellos tienen una jaula! ¡Aléjate! ¡Hay personas encerradas! ¡Los tienen atrapados allá! ¿Cuál es tu nombre? ¡Me llamo Inel! ¡Ahora tu nombre será Michael! ¡El verdadero Michael! ¿Qué? 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 ¡Sí, así es! ¿Qué? Daniel, tú sabes que es una mala persona. ¡Aléjate! ¿Por qué la tocas? ¡No! ¡Oye! ¡Termina con eso! ¡Termina con eso ahora! ¡Oye, y tú! ¡Ven aquí! ¡Alguien fue! ¡No! ¡Oh, por Dios! ¿Por qué? ¡Vámonos! ¡Vámonos, chicas! ¡No! ¡Ey, Daniel! ¡Ven con nosotros! ¡Ey, Daniel! ¡Ven con tu padrastro! ¡No lo toques! ¡No lo toques! ¡Daniel! ¡Daniel! ¿Se significa que debemos ser un padrastro? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Son mi nueva familia! ¡Vámonos!